Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar Y ahora tú qué vas a hacer, que acaso vas a resolver Y hola, ¿qué tal? Los saluda Duxactiva después de ver ese fail que no pude entrar a jugar Vamos a jugar más con lo de este juego Uy, Domination, super matanza Hoy día, jueves, no hoy es jueves, pero no, a mí me da igual, y bueno, este jueves es 14 Vamos a jugar Domination en Cheatman Supuestamente este mapa que saldría para Modern Warfare 3 Espero que sea gratis, sería muy tonto pagar por Cheatman, o cargamento, creo que es en español No sé, pero vamos a ver cómo nos va Esto va a ser una matanza, pero segura Lo recomendable es usar Marito Pajera y Silenciador Este es el mapa más divertido del juego de Yuke Uy, me mató de su nave, desgraciado Ay, me diste asistencia, basura Ay, pero cómo me mató Eso sí fue en contra de él Cambio de estrategia, a lo loco Ya lanzaron el maldita mío, no lo puedo creer Espero haber matado al sonso que lanzó el avión Ay, no mames, vuelo Ay, tenía medicina Qué rosquete Es que lanzan a mil aviones Muele, muévete Ya no lanzan más aviones Vamos, vamos, vamos Darme de acá, darme de acá No, helicóptero, maldito Puta madre Como que Maldito helicóptero me quedó la vida Te odio Mira, mira Acá el equipo que se que el helicóptero gana Prácticamente No lo puedo creer Ay, es un helicóptero de mierda Bien, bien, bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos De acá Un helicóptero de mierda Ay, asistencia Y otra vez el maldito avión Otra vez El maldito avión de mierda Me cago en la concha de su madre Puto avión de mierda Helicóptero hijo de puta Y acá nadie Ay, no echas mi sur A veces a la mierda Vamos a ver el tipo de video Qué chubarones ahí A ver, sigamos Te cago en la puta Mueve, mierda A ver, paciencia Mira Ay, gracias Pero muevan Salta retrasado De mierda Te cago en el culo Pruébanse Bien Vale, dale, dale Bien Bien Bien, carajo Bien, bien, bien Ay, pero por qué No lo puedo creer No lo puedo creer Porque el último mataron No sé por qué Chucha me mataron Y vean cuánta bala le meto al imbécil y no muere Wevón Muere, que mierda Bien Asistencia me dieron No puedo creer El equipo más idiota del mundo No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Espera, con pura marijonada Ven Ya muérate Ya No mames No mames No mames Abuelo No mames Matiste avión Te odio Bien, 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 bien Toma mi granada No, me jodas Puto helicóptero De mierda Me cago en el puto helicóptero Hijo de puta Tal vez Un pelicóptero de mierda Todo pero que sea mí No mal No mames No mames Vea, vea, vea Tiros directos Y no los mata O sea Parece que mi soldadito Tiene par Es un cabrón No lo puedo creer No, no No, 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 puedo creer No, 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 no lo puedo creer Que solita me vale verga El maricón vean ahí ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Tranquilidad ¡Mierda! ¡No jodas! ¡Muérete hijo de puta! Se cago en el puto helicóptero huevon, otra vez en mi helicóptero de mierda, se cago en el puto helicóptero huevon Se cago en el puto helicóptero huevon Se cago en el puto helicóptero de mierda, otra vez huevon, helicóptero hijo de puta Solo sim�mente mierda ¡Muéranse! ¡Hay! ¡Muéranse! ¡Miran las niñas huevon! Mira, el sustituto Yuga, prácticamente el stopping power posible de acá a la izquierda. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¡Vean! ¡Vean ese puto cuchillo, weón! ¡Vean ese puto cuchillo de mierda! ¡Vean! ¡Veanlo! ¡Vean esa puta! ¡Qué asco, weón! ¡Qué asco de partida, weón! Cuchillo de mierda, helicóptero de mierda, weón. ¡Qué huevada, weón! ¡Qué mierda, weón! ¡Vean! 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 ¡Vean!